Ahora vamos a buscar a la tatita El colegio que recién vieron es nuestro colegio de ahí, nos conocimos allá ahí enfrente es en la pocina Storny de Liniers ahora estamos yendo a... a ver si te conté a vos ahora estamos yendo a la Bond Street Que fuera mi altura 2 trailer park girls go around the outside around the outside around the outside around the outside mi papá está lladito, largo le da musiquita marrón lo dio Vamos a la primera compra de este lugar